El día comienza claro y bastante frío, entre la zona central se reportan temperaturas entre 59 a 66 grados, con algunas lluvias ligeras entrando por el sureste de la isla. El resto del día estará semisolado, algunas lluvias se registrarán a su vez en horas de la tarde, pero en la esquina opuesta, entre Arecibo, Aguadilla, Utuado y Mayagüez. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 83-86 grados en costas y valles, de 76 a 82 grados a través de la montaña. Desde el miércoles, estará humedad asociado a una débil vaguada que se formará hacia el norte de Puerto Rico, lo que aumentará la probabilidad de lluvias en horas de la tarde para nuestra isla. En el pronóstico marítimo, las olas están bajas, el viento sopla del sureste entre 5 a 10 nudos y las olas de 1 a 4 pies. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón.